Buenas muchachadas, comenzamos un nuevo vídeo donde vamos a estudiar el primer franquismo. A esta etapa se le ha llamado también época totalitaria o azul. Veremos sus características detenidamente en este vídeo. Esta etapa va desde 1939 hasta la década de los 50. Contamos hoy con la suerte de tener la presencia de la historiadora americana Jessica Blumer. La tenemos aquí. Hola, ¿qué tal estás Jessica? Me siento muy agradecida por estar en este programa. Es para mí todo un orgullo. He dedicado gran parte de mi vida a estudiar el régimen franquista. La dictadura de Franco fue un régimen totalitario inspirado en buena parte en el fascismo italiano. El franquismo se asentaba ideológicamente en la negación de la democracia liberal y la defensa del militarismo, del catolicismo conservador y de la unidad de España. ¡Comenzamos el programa! El primer franquismo coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939. El final de la Guerra Civil, que se había desarrollado entre julio de 1936 y abril de 1939, tuvo una serie de consecuencias, entre las que cabe destacar un balance de casi un millón de muertos en el conflicto y la destrucción de amplias zonas del país, además de una considerable reducción de la producción agrícola e industrial. Pero el inmediato estallido de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, impide la reconstrucción al no llegar la ayuda económica desde el exterior. La realidad de la España de posguerra era la de un país dividido entre vencedores y vencidos, en el que los fusilamientos, encarcelamientos y una dura represión era la tónica habitual. Los desastres de la guerra habían conducido a que España fuera un país en ruinas, que tuvo que sufrir a principios de la década de los 40 los llamados años del hambre, caracterizados por la miseria, enfermedades, inflación, mercado negro o extraperlo, cartillas de racionamiento, etc. El espíritu de la posguerra estuvo además marcado por el exilio de las personas de ideología republicana y de los intelectuales, la mayor parte de los cuales se establecen en el extranjero. Entre los intelectuales exiliados podemos encontrar, por ejemplo, a Antonio Machado, que era poeta, o a Juan Ramón Jiménez, otro poeta, otro escritor, en concreto poeta, Rafael Alberti, o la escritora María Teresa León, Luis Buñuel, que fue director de cine, o Severo Ochoa, que fue un gran científico y que recibió el Premio Nobel de Medicina. Se aprobaron una serie de leyes de ideología fascista, como la de responsabilidades políticas y la de represión del comunismo y de la masonería. La otra España, la que ha perdido la guerra, participa en otro tipo de desfiles, los de la derrota. Cerca de medio millón de españoles huye del país en dirección a Francia. En la misma frontera, las mujeres y los niños son separados para ser enviados a refugios del interior. La mayoría de los hombres son recluidos en campos de refugiados, casi campos de concentración en playas francesas del Mediterráneo. Los más afortunados marcharán a América. La gran mayoría de los vencidos que optaron por quedarse en España han sido detenidos y son obligados a recorrer el país con destino a campos de prisioneros, donde quedan encerrados. En un primer momento, las plazas de toros y los campos de fútbol se convierten en depósito de los más de 300.000 prisioneros. Medio centenar de campos de concentración provisionales se abren en toda España para encerrar a los miembros cautivos del Ejército Republicano. El siguiente paso es la depuración de responsabilidades políticas. Alrededor de 40.000 presos son condenados a muerte y fusilados en los años que siguen al final de la guerra. Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado como autor de un delito de adhesión a la rebelión, a la pena de muerte. Otros muchos, como el poeta Miguel Hernández o el dirigente socialista Julián Besteiro, mueren en la cárcel, víctimas de la desnutrición, el frío y la miseria. La feroz represión sobre los derrotados es una de las bases en las que se asienta el nacimiento del nuevo régimen. De hecho, el estado de guerra se mantiene en vigor nueve años más, hasta 1948. La paz solo llega para los vencedores. Sobre los vencidos cae el castigo, la humillación y el miedo. En el interior de España se mantiene viva otra clase de resistencia, la de los maquis. Son unos 7.000 hombres que al terminar la guerra se habían refugiado en los montes de todo el país. Desde allí sostienen durante toda la década de los 40 una silenciosa lucha de guerrillas contra el régimen. Muchos de ellos caerán abatidos por la Guardia Civil. Se calcula que fueron ejecutadas unas 50.000 personas por razones políticas durante la posguerra. En cuanto a los reclusos, se estima que fueron unos 280.000 presos. El elevado número de reclusos saturó las prisiones, por lo que habilitaron campos de concentración para albergar condenados. Sí, en España hubo muchos campos de concentración. Entre colonias y campos de concentración encontramos aproximadamente unos 300. El nombre de Mauthausen hace referencia a un pueblo del Danubio que linda con una majestuosa colina de granito. Mauthausen fue asimismo la denominación con la que se reconoció a uno de los campos de concentración de la Alemania Nacional Socialista. Cientos de miles de prisioneros pasaron por las instalaciones de Mauthausen que, además del campo principal, añadía a su estructura los campos subsidiarios dispersos por gran parte de Austria. Pese a no tener éste la naturaleza de campo de exterminio, 200.000 es la cifra de prisioneros que se estima perecieron en Mauthausen. Allí fueron concentrados muchos de los españoles que se refugiaron en Francia después de su obligada huida de España al término de la Guerra Civil. Previo a su asiento en Mauthausen, estos españoles hubieron de pasar por los estalag o campos de detención. En estos campos eran aún considerados prisioneros de guerra y el hambre y los trabajos no eran excesivamente duros, hasta la aparición de la Gestapo y su nueva identificación como Rospanien o Rojos Españoles. Próximo a Mauthausen se hallaba el campo anejo de Gusen, que llegó a acoger a un número de presos superior a aquel. Dice el historiador David Wingate que Gusen era Mauthausen a mayor velocidad. Un dato. De los primeros 10.000 hombres enviados a Gusen, se eligieron a 3.000 para que fuesen liquidados de inmediato. El hacinamiento en las cárceles y las malas condiciones higiénicas y alimenticias dio lugar a una elevada mortalidad entre los presos. Ahí tenemos, por ejemplo, que ya lo vimos en anteriores vídeos, la muerte del poeta Miguel Hernández. Gran parte de los condenados e incluso de los detenidos no procesados fueron enviados a los batallones de trabajadores. Fueron tiempos de miedo y de silencio, dada la tendencia generalizada de ocultar el pasado y también la tendencia a no hablar de política. La despolitización forzada fue uno de los factores que más contribuyeron a la pervivencia de la dictadura. Se confiscaron bienes y se expulió el patrimonio de los vencidos. Se llevó a cabo una depuración generalizada de los funcionarios y trabajadores, de las administraciones públicas. Se presionó para que se hiciera lo mismo en las privadas. Y de los colegios profesionales igual. Los colegios profesionales, médicos, abogados, etc., hubo también una limpieza, una depuración. Se aprobó también la Ley de Responsabilidades Políticas, en 1939, que condenaba acciones realizadas desde el 1 de octubre de 1934 y que por aquel entonces eran legales. Esta ley consideraba culpables de rebelión a todos aquellos que permanecieron fieles a la República. El Estado abolió la legislación republicana. Se suprimieron las libertades religiosas, políticas, sindicales y de prensa, así como los estatutos de autonomía, y se estableció la pena de muerte. Se aprobó el fuero del trabajo y se prohibieron las huelgas y reivindicaciones obreras. Por último, se respetaba la importante influencia de la Iglesia Católica. Se derogaron las leyes del matrimonio civil y del divorcio. Prohibido el divorcio y el matrimonio civil. Se estableció el culto religioso en la enseñanza y en el ejército. A partir de 1941, de la década de los 40, se produce un acercamiento al eje y un retorno a la neutralidad. Serrano Suñer, el cuñado de Franco, propugnó un acercamiento al eje que supuso un proceso de fascistización. Las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial. España estuvo tentada en ese momento a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Franco tuvo una entrevista con Hitler en Endaya en 1940. Pero las condiciones en las que España se hallaba en este momento le impidieron meterse en la Segunda Guerra Mundial. Pese a todo, la identificación del régimen de Franco con el eje era evidente, como muestra la firma del pacto anticomíntem y el envío de la División Azul al frente de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir del 1943, hay una postura que cambia de no beligerante a neutral. No beligerante quería decir que no estaba en la guerra, pero estaba preparada para entrar en ella en caso necesario. Es decir, es un no, pero sí. Neutral quiere decir que no va a entrar en la guerra por las presiones ejercidas sobre Franco por parte de los gobiernos británicos y americanos. En el manifiesto de Lausana en 1945, don Juan de Borbón, el abuelo del actual rey, hijo de Alfonso XIII, deja clara su postura frente a un régimen inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del eje y advierte de los peligros a los que el régimen puede conducir a España. A esta postura, secundada por los monárquicos, se debe también el giro hacia la neutralidad. Las consecuencias derivadas de la actitud española ante la guerra fueron el aislamiento internacional entre 1945 y 1947, que fue decidido conjuntamente por los aliados en la conferencia de Potsdam en julio de 1945. Este se complementó con las sanciones de las Naciones Unidas en el 46, que implicaron el cierre de las fronteras, la retirada de los embajadores españoles en sus países y un boicote económico por parte de la mayor parte de los países del mundo. De esta manera, España queda fuera de todas las grandes instituciones, como la UNO y la OTAN, así como al margen de las ayudas del Plan Marshall. La Naciones Unidas En este momento se recurrió a una política de autarquía que se puso en práctica como la única fórmula posible de supervivencia ante el bloqueo. Este solo se vio aliviado por el apoyo argentino del régimen peronista, que resultó fundamental al abastecer de trigo a una España hambrienta. Franco se centró entonces en una batalla para el afianzamiento del régimen, y esa actitud condujo forzosamente a la primera metamorfosis o transformación del franquismo. Para ello fueron necesarios una serie de cambios legales. Sí, sí. Generalísimo Francisco Franco, en el primer franquismo, el general Franco, para dar una apariencia de legalidad al régimen, creó unas cortes consultivas en 1942, que no eran elegidas democráticamente, y se promulgaron el fuero de los españoles en 1945 y el fuero del trabajo en el 38, que pretendían recoger los derechos de los españoles y españolas, pero que carecían de toda legitimidad democrática. En general podíamos hablar de una concentración de poderes, ya que el dictador Francisco Franco ostentaba el título de caudillo y concentraba todos los poderes. Era jefe del Estado, generalísimo de los ejércitos, gobernaba por decreto, y su cargo era vitalicio e incluso se otorgaba el derecho a nombrar sucesor, escogiendo al rey Juan Carlos I como sucesor. En 1951 es cuando empiezan los primeros conflictos sociales importantes en forma de huelgas, manifestaciones y enfrentamientos con la policía. En ese momento, Franco decidió remodelar el gobierno. El nuevo gabinete abrió una etapa de predominio del nacionalcatolicismo. El régimen pretende distanciarse del fascismo derrotado a base de acentuar su carácter católico. Las procesiones, las concentraciones religiosas y los ejercicios espirituales se celebran masivamente en todo el país. Son los años del nacionalcatolicismo. La falange, en consecuencia, pierde algunos símbolos de su poder. El saludo fascista, con el brazo en alto, deja de ser saludo nacional. Además, el partido único, falange española tradicionalista, pasa a ser llamado genéricamente el movimiento. Comienza la Guerra Fría y Estados Unidos se da cuenta de que es mejor tener al franquismo de su parte que en contra. El franquismo es una dictadura, es antidemocrático, pero al menos es anticomunista. Entonces comienzan las buenas relaciones. En el 53 firma acuerdos con Estados Unidos de ayuda militar y económica mutua y con la Santa Sede. Los estadounidenses obtuvieron de España el derecho a establecer y utilizar una serie de instalaciones militares en el territorio español. Morón, Zaragoza y Ruta. Bases militares americanas allí. Pero a pesar de la apertura al exterior, muchos problemas seguían sin resolverse. La producción aumentaba lentamente y el nivel de vida en España era muy inferior al del resto de países europeos. Las ayudas americanas no eran suficientes. Pronto surgieron movimientos de protesta ante la carestía y el hambre. Entre 1956 y 1958 se produjeron oleadas de protestas obreras y movimientos de disidencia en la universidad. A ello se suma la independencia de Marruecos en el 56. El problema marroquí se intenta solucionar con la descolonización del protectorado. Lo que conduce finalmente a la independencia de Marruecos en 1956. Y hasta aquí vamos a llegar porque todavía nos queda mucho. El segundo franquismo y el tardo franquismo. ¡Hasta luego!